Cuando en unos años les pregunten, nos pregunten, ¿qué hicimos para cambiar esto? No va a ser suficiente con que digamos todo lo que pudimos. No, señor. No va a ser suficiente con que digamos lo intentamos. No, señor. Este país no lo merece. Este país nos merece. Este país te merece. Este país confía en ti. Yo no te pido confianza hoy en mí. Yo te pido confianza en ti, en Venezuela, en Yacú, en esa tierra fértil que espera por nosotros, que la tenemos. ¡Claro que se puede! Es el momento de hombres y mujeres valientes. No de cobardes. Los cobardes están en Miraflores, que no le dan la cara a la gente. Los cobardes se enconchan. Los cobardes se ocultan allá, encerrados. Porque no les pueden dar la cara. Yo vine aquí, nosotros, los diputados, a los cuales les pido un aplauso, que se lo den. Vinimos aquí a darles la cara. Porque tenemos un plan para recuperar este país. Porque se puede producir y vivir de nuestro trabajo. Porque podemos cumplir nuestros sueños. Porque no hay que hacer cola para poner gasolina. Porque podemos recuperar la economía de este país. Porque no tenemos que depender de nadie, sino de nosotros, de nuestro esfuerzo. Pues estamos aquí, porque vamos a darle la cara en todo momento a Venezuela. También le vamos a rendir cuenta. Cuando...